Este domingo, en el marco inigualable del Clásico ante Chivas, el guardameta argentino Agustín Marchesin cumplirá con América su partido de Liga, y Liguilla número 70 sin perderse un solo minuto. El portero de 30 años no ha dejado de jugar ni un minuto en la Liga 1010 desde que llegó a Coapa, y su número de juegos consecutivos sin dejar de jugar sube a 80, si se cuentan los 11 últimos defendiendo el arco del Santos Laguna. El portero de 30 años no ha dejado de jugar ni un minuto en la Liga 1010 desde que llegó a Coapa, y su número de juegos de Liga 1010. A nivel colectivo, las cuentas no son tan positivas, aunque igualmente, suma más victorias. 4. ¿Qué derrotas? 3. Sin contar el amistoso de hace unas semanas, solo en juegos oficiales Marchesin ha disputado tres ediciones del Clásico Nacional y tiene marca pareja, un triunfo, un empat y una derrota. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!